Tiene en tus ojos el pulgor de las estrellas y de la luna su magnífico esplendor de los luceros el candor en noches bellas y del sol tiene rojos tintes de arrebol tú eres el aire que respira en los cañales astro que viajas en sutil constelación eres fragancia de claveles y rosales brisa amorosa de tardes primaveral el bello poema de mi gran inspiración eres fragancia de claveles y rosales brisa amorosa de tardes primaveral el bello poema de mi gran inspiración tiene tu cuerpo la enigmática ternura que ni los sabios han podido interpretar porque el axioma sideral de tu hermosura es el preludio de una tarde de esperar tú eres el aire que respira en los cañales astro que viajas en sutil constelación eres fragancia de claveles y rosales brisa amorosa de tardes primaveral el bello poema de mi gran inspiración eres fragancia de claveles y rosales brisa amorosa de tardes primaveral el bello poema de mi gran inspiración eres fragancia de claveles y rosales brisa amorosa de tardes primaveral el bello poema de mi gran inspiración eres fragancia de claveles y rosales brisa amorosa de tardes primaveral el bello poema de mi gran inspiración atau a a a a a a a a a Gracias por ver el video.